Bueno chicos, ya salió el peine y nos vamos a Tetela Ya no viste ahí donde... Donde te puede ver arriba de donde vende tía... ¿Olga? ¿Han pero al Al%. ¿Qué? ¿Aquí? 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 ¡Gracias! ¿No? ¡Adiós! ¡Adiós! Simón, dejo saliendo de Cocla por la central de Abastos No vengo en la cumulita No vengo en la zona No vengo en la zona Pero hay tráfico, wey Así que yo creo que voy a tener tráfico hasta Para... Pasar Tetelzingo Ya después de Tetelzingo así, bueno, voy en... Es putiza, wey A la torre fue un gris que pasaron Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo 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 Si vienes cuanto yo a ti te amo Si vienes cuanto yo a ti te amo Si vienes cuanto yo a ti te amo Senhora te dije ¿Quieres cuando yo ahí te amo? ¿Qué quieres cuando yo ahí te amo? ¿Quieres cuando yo ahí te amo? Yo a ti te amo Digo veces que me hace, hace A todo lo que hiciste el pasado Te amo, te amo, te amo Ya, amiga, mamá Era mi culpa Te amo Me hace de atrás Te amo Y me hace mucho Y me hace que de ti Yo tengo que agregar Me hace mucho buen día Te amo Yo te amo Te amo Y te amo Te amo ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Mira verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy llegando al crucero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.